Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo identificar relaciones espaciales entre distintos archivos shapefile. Le voy a identificar, por ejemplo, con qué departamentos limita el meta acá en Colombia, es decir, cuáles son los departamentos que están al norte, sur, oriente y occidente. A su vez revisaremos, por ejemplo, relaciones espaciales entre shapes tipo línea y tipo polígono. Por ejemplo, identificaremos si una villa principal atraviesa o intercepta el municipio o es interceptada en el municipio de Sevilla. Recuerda que si quieres aprender conmigo y quieres replicar el ejercicio, en el enlace en la descripción de este video dejo tanto los datos como el código para que repliques este ejercicio en la comodidad de tu casa. Recuerda que si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, acompáñame. Bien, bienvenidos a este video. Como siempre comenzamos, cargamos librerías. En este caso solamente haremos uso de dos librerías, que va a ser la librería, bueno, Pacman para cargar librerías, y la librería Terra y la librería TDBirds. ¿Listo? Ahora bien, vamos a cargar nuestro archivo espacial tipo shapefile que hace referencia a los departamentos de Colombia. Para esto utilizamos la función vect, que es de la librería Terra, que es para leer vectores, shapefiles, pues, en otras palabras. Aquí tenemos los departamentos, podemos hacer un plot de los departamentos. Bien, aquí ya tenemos nuestro límite administrativo de los departamentos de Colombia. Ahora, esta columna de departamentos tiene el programa de las tildes. Con este e-conf lo solucionamos rápidamente. Y ya miraremos de que las tildes sí son tildes. Ahora sí, Archipiélago de Santanderés. ¿Listo? Ahora bien, hacemos la selección únicamente para el huila. Recuerdo que en la introducción mencioné que era el meta, pero no, es huila. Hila, como le llamo el huila. Si digo plot hila, add igual a true, call igual a red. Vemos que es este departamento que está aquí ubicado al sur de Colombia. Centro sur de Colombia. ¿Listo? Ahora bien, queremos nosotros conocer, identificar, con cuáles departamentos limita este departamento. Valga la redundancia. ¿Cómo se conoce eso? Con la función relate. Vamos a relacionar el huila con los departamentos touch. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un vector. Es una matriz que convierte en vector. Y esto lo que hacemos aquí es revisar que todo lo que sea true, quiere decir que con ese departamento limita. Y lo que sea false, pues que no limita. Y aquí lo que hacemos entonces es ps1 vector. Y ya entonces aquí tenemos los departamentos con los cuales limita. Estas son las posiciones, true, false. Escribimos únicamente los true. Y aquí hacemos, lo agregamos a este plot y lo plotamos en color verde. Y nos vamos a dar cuenta que los departamentos con los cuales limita el huila se ubican en color verde. Ahora, ¿cuáles son sus nombres? Entonces, rel1, signo de pesos, rel1, 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 son cajetá, cauca, cundinamarca, bogotá, meta y tolima. ¿Listo? De esa manera podemos identificar relaciones espaciales con los cuales, con los cuales polígonos, con los cuales departamentos limita el huila en este caso. ¿Listo? Ahora tenemos un shape de parques nacionales naturales. Queremos identificar con cuáles, o sea, cuáles municipios, perdón. Queremos identificar cuáles son los municipios que se encuentran interceptados por áreas de parques naturales. Bien, ahora cargamos el archivo shapefile de los municipios. Recordemos que queremos identificar cuáles son los parques naturales, o perdón, cuáles son los municipios que se encuentran o que contienen parques naturales. Áreas de parques naturales en Colombia. Aquí limpiamos los nombres de las tildes, como lo decíamos anteriormente, pero ahora será tanto para los municipios como para los departamentos. Ahora lo que hacemos es leer nuestra capa de parques nacionales naturales de Colombia. ¿Listo? Esta capa fue descargada de datos abiertos de la página de ESRI, para que lo tengan presente. Ahora bien, aquí tenemos todos los parques naturales. Pongamos el plot area. Bien, allí tenemos todos los parques naturales de Colombia. Y lo que queremos ahora entonces es identificar cuáles municipios se encuentran interceptados por estos parques naturales. Es decir, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer un ciclo que va a ir de 1 a la cantidad de parques naturales. Es decir, 58. Y vamos a relacionar cada municipio para conocer si este es interceptado o no por un parque natural. Entonces, por ejemplo, digamos que es igual a 1 para hacer el ejemplo. Vamos con la primera área, la cual es el parque nacional del Cocuy. Hacemos la relación del municipio con ARE. Esto me genera una matriz. Y solamente queremos que esa matriz sea como un vector. Entonces, hacemos corchete coma 1 porque seleccionamos la primera columna. Equipos. Son las posiciones. Ahora queremos saber cuáles son las posiciones o cuáles son los municipios con los cuales se intercepta este parque natural. Entonces, allí nos retornaría que son 11 geometrías. Es decir, 11 municipios con los cuales este parque se intercepta. Y esos son La Salina, Sacama, Fortuna, Saravena, Tame, Chita, El Cocuy, Chiscas, Cubara, Huicán de la Sierra y Chitaga. Bien. Pero entonces vamos a hacer esto con todas las áreas naturales. Entonces, hacemos el ciclo. Comienzo a hacerlo. Listo. Ya terminó. Ahora lo que hacemos entonces es que tenemos este resultado. Es un vector. Es una lista que contiene muchos vectores con los nombres de los municipios. Y si quisiéramos, por ejemplo, nosotros revisar cuáles son los municipios en su totalidad. Entonces, result. Con esto le hacemos un length. R, C, L, T. Y allí tenemos todos los municipios con los cuales este departamento o estas áreas naturales son interceptadas. Con los municipios. Bien. Entonces, tenemos aquí que 227 municipios tienen áreas de parques naturales. Ahora, ¿cuáles son ellos? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Plot. Bien. Aquí tenemos el plot. El mapita. De todos los municipios. Y ahorita lo que hacemos es hacer el filtro para identificar los municipios con los cuales limitan o con los cuales tienen áreas protegidas. Entonces, hacemos este ciclo. Este filtro, perdón. Son 253 municipios. Hacemos el plot. Y coloquemosle col igual a red. Y coloquemosle border igual a red también. Y lo va a plotear de manera encima de ese mapita. Estos son mapas básicos como para que nos hagamos una idea con cuáles especialmente están interceptadas las áreas naturales. Bien. Ya podemos allí observar cuáles son los municipios con los cuales hay intersección con áreas de parques naturales. ¿Listo? Recuerden que acá en la función relate colocamos el parámetro de intersección. Bien. Ahora vamos a cargar el dato de las vías del Valle del Cauca. Las vías principales del Valle del Cauca. Las cuales utilizamos en un video anterior en el cual identificamos la distancia entre Cali y el municipio de Cartago. El casco urbano de Cartago. ¿Listo? Bueno. Estas ROAT están en un sistema de coordenadas GRS80. Y lo que queremos es localizarlo o mejor dicho transformarlo al mismo sistema de coordenadas de los municipios. Entonces hacemos el project. Relate. Ahora entonces lo que vamos a realizar es que vamos a filtrar únicamente el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Lo he ubicado al norte. Que por cierto cultivan mucho café. Lod, Sevilla. Este es el municipio de Sevilla. Ahora la pregunta que nos haremos. Ahí tenemos las vías. Obviamente aquí a vista pues sabemos de que lo intercepta pero si lo quisiéramos hacer con la función de relate. Lo que hacemos es que lo atraviesa, cross lo atraviesa, entonces nos va a arrojar true o lo toca. Es decir, las vías tocan el municipio. Ahora lo, bien, ahora las preguntas que nos haremos es saber si de pronto esa vía atraviesa el municipio de Sevilla. True. Y ahora la pregunta va a ser, bien, ahora la pregunta que nos haremos es si las vías, si la vía atraviesa el municipio de Sevilla. Para ello utilizamos la relación que sea cross. Y nos dice que sí. A ojo nos podemos dar cuenta que sí lo hace pero pues esto es un ejemplo. Para que conozcamos e identifiquemos esta nueva, esta función. Listo. Ahora la pregunta es, ¿Sevilla contiene ROAT? Contiene y me dice que es false. ¿Por qué es false? Porque hay parte de la vía que se encuentra por fuera. Este contains se utiliza más con datos de, por ejemplo, puntos o ciudades o, por ejemplo, algunos equipamientos para saber en qué ciudades están. Entonces allí sí se utilizaría este parámetro de, bueno, este contains. Listo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerda darle like, suscribirte y comentar si tienes alguna pregunta, duda o inquietud al respecto. Y recuerda que si requieres alguna asesoría personalizada de parte mía, que yo te puedo ayudar con tu trabajo de grado o con tu tesis o con tu proyecto final. Recuerda contactarme, bien sea al Facebook, al WhatsApp o al correo electrónico. Los tres datos están en la descripción de este video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Como siempre lo digo, chao, chao. Chau.